¿Sí? Tamar, alguien está intentando entrar a la computadora del jefe. Sohar. Rápido, tu padre comienza a recordar. ¿Gai? ¿Gai? Óyeme, es Gai. Está acostado inconsciente en el salón. ¿En serio? Por favor, ven conmigo un segundo. Para estar inconsciente se ve muy activo. Dime, ¿qué te pasó? Te dije ya tres veces que no pasó nada. Tu pulso está acelerado, Gai. Si hubieras visto a Niki, tu pulso también se hubiera acelerado. ¿Vi en las tarjetas algo sobre la orden de sangre? ¿Ela, nos vamos? ¿Pero qué tiene? No quiero decir nada antes de que lleguen los resultados de los análisis, pero por experiencia, les digo que un muchacho de 15 años que sufre una crisis como esta tiene que estar relacionado con algo que hicieron. Anoche estuvieron en una fiesta. Sara, dijeron que no hicieron nada. Dijeron, Michael. Dijeron. ¿Qué querías que dijeran? No quiero dar a entender algo. ¿Ustedes saben si mostraba interés en probar drogas? ¿Tal vez haya tomado algo o le hayan dado algo sin que él lo sepa? Sara, te digo que aparte de soda sin gas y papas húmedas, no había nada más. Nada, te lo juro. ¿Puede ser que estuviera alguien que ustedes no conocen? Es la escuela Green. Está más custodiada que un banco. Conozco a mi hermano, no haría eso. Bien, no estuve ahí y no sé qué pasó. Solo sé cuál es su estado y la situación es grave ahora. Así que les pido que respiren hondo. Va a llevar su tiempo. ¿De acuerdo? Me retiro. Gracias. Suerte. ¿Yael? Quiero saber todo lo que pasó ayer. Todo. Ella, ¿por qué siento que sabes lo que pasa aquí y me lo ocultas? ¿Sabes que estás jugando con la vida de tu hermano? ¿Lo sabes? ¿Estoy aguardando? Sohar, tu papá puede tener secretos en la vida. ¿Hay cosas en su vida que tienen que quedar así? Tamar, con todo mi respeto, quiero saber todo lo que dice la tarjeta. No puedo traicionar su confianza. Dime cuánto llevan juntos, ¿un mes? ¿dos meses? Tamar, soy su hija hace 15 años. No es por eso. No sé quién te crees, pero si no me dices lo que está pasando, voy a llamar a mi mamá para contarle todo. No metamos a tu mamá en esto. ¿Tienes miedo de perderlo? ¿Tienes miedo de que te lo roben? En un segundo vuelve a ella si se lo pide. Ah, no, no es mi pareja. Es mi jefe. Sé que suena mal, pero de verdad está equivocado. Es la segunda vez que alguien llama y dice que Guy Rosen está hospitalizado muy grave. La verdad es que le deseo que se mejore pronto. Sohar, ¿lo conocemos? Quien me gane en fuerza a la besa. Muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse. ¿Pensabas que renunciaría a ti? No se veía nada mal. ¿No recuerdo estar así? Yo tampoco. Pero te recuerdo, Lio, que estuve encerrada 200 años. Yo estuve afuera y nada se compara. Es increíble que me perdonaras. Sí, ¿verdad? ¿Me esperas? ¿No me preguntas a dónde voy? No creo que quieras pasar esta noche sin mí. Hola. Soy la asistente de APNOM. Tamar, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Qué pasó? Mamá cree que fue algo de la fiesta. Tal vez algo que bebió. No puede ser. Si fuera algo de la fiesta, también estaríamos enfermos. Depende de qué. Y yo me enojé con él ayer. ¿Por qué? Porque se fue a la sala de ensayos con Nikki para filmarla para la película de mi cumpleaños. ¿Con Nikki? Sí. Sí. Se fue con ella mucho tiempo. De hecho, lo vi cambiado. Pero no sé, lo digo porque me enojé con él ayer. Ya saben. Soy celosa. Es que él intentó disculparse y no acepté. Y ahora... ¿A dónde vas? Voy a buscar a Nikki. Dile a todos que busquen a Nikki. El sustituto de sangre le va a dar al dividido que lo tome grandes poderes. Aún mayores que los de los vampiros. No se puede saber cómo grandes cantidades de Dolbar influyen en el dividido a largo plazo. Llegaste. No me gusta que lleguen tarde. Entonces no llegues tarde. Muy graciosa, entendí. ¿Mordiste al hermano? Sí. Nada mal. Nada mal. ¿Y cambió? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. No me quedé a ver. Leo me sacó arrastrando. Entonces, puede ser que él no. Todo puede ser, Fatón. ¿No te has dado cuenta? A cada uno le influye de otra manera. Algunos sufren el cambio y otros se sienten mal. Por lo visto, lo vas a tener que hacer una vez más. No es sencillo. No me importa si es sencillo o no. Quiero que se haga. No me gusta cómo me hablas. Tampoco me gusta tu forma de hablar. Bueno, basta. ¿Por qué peleamos? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no confías en mí. Y yo no confío en ti, Fatón. Ahora que hice lo que acordamos, dame mi espejo. ¿Cómo está Leo? ¿Eso qué tiene que ver? Espero por tu bien que no te vayas a enamorar de él otra vez. ¿Y si lo hago? Ay, ay, ay. ¿Qué tiene Leo que lo hace irresistible? ¿Qué? Todo lo que tú no tienes. Bien, entendí. Si es así, tendremos que ver cómo se produce el cambio y entonces tal vez recibas tu espejo de vuelta. ¿Qué son unos días comparados con 200 años? Nada. El retorno del Jedi. Rafael, quiero que veamos algo juntos. ¿No te imaginas cuántos postulantes entrevisté hoy? ¿A ninguno? ¿Crees que soy raro? Escucha esto. Sharon Bellini, de 19 años, cría un dragón en su casa y pregunta si lo puede traer al trabajo. ¿Qué hago con él? ¿Más? ¿No hay chicas? Una, pero cuando entendió que fantasía no es un negocio de vestidos de novia, se fue. No tienen tu brillo ni tu inocencia. Me parece que yo tampoco seré inocente después de que veamos esto. ¿Te ves preocupado? Espero estar equivocado, Rafael. Jamás quise estar más equivocado que ahora. Presta atención. Doctor. Hola. ¿Tiene novedades? Por el momento no hay rastros de alcohol o de alguna sustancia peligrosa. Eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No está bien. No está bien porque eso significa que no saben qué es. Si supieran, lo podrían curar. Estoy de acuerdo con ella. Lamento haber sido grosero antes. Es que cuando uno ve tantos casos de adolescentes que hacen tonterías y uno no los puede ayudar, es... frustrante. Entonces, volvimos al punto de partida. ¿Bien? Como científico, permítame decirle que... Michael, no, ahora... En un caso así, hay que pensar en cualquier posibilidad y revisarla aún la más extrema. De esa manera funciona la ciencia y yo... ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver ahora, Michael? Como que Michael tiene razón. Él tiene razón. Volvimos al punto de partida y ahora en realidad estamos descartando posibilidades. Vimos dos puntos rojos en su cuello. Estamos intentando ver si no lo picó algún insecto venenoso. Estamos revisando también si no es una infección severa. Ahora, estamos apuntando para todos lados en este momento. Gracias. Con permiso. ¿Quién es? Es Nikki. ¿Está bien? Siempre estoy lista. Muy bien. ¿Qué le quieres desear a Sohar? ¿Te puedo desear antes algo a ti? Gai, el hermano de Hila es el que está filmando. Nikki, mira, sé que tuvimos algo a principio del año. Sí. Fui un idiota. Lo lamento. Entiendo también que te quieras vengar, pero Sohar... Mira, me halaga mucho lo que estás haciendo y tal vez en diferentes circunstancias. Ya sabes, pero... ¿Qué pasa? Sorpresa. Es todo. ¿Te das cuenta? ¿Qué me dices? Jamás pensé que vería una cosa así. Es terrible. Es terrible. ¿Nikki mordió a Gai? ¿Es una vampira? ¿Ella fue... Fue todo el tiempo vampira o tal vez Leo la transformó en vampira? ¿Qué pasa? ¿Y si es una actuación? No me parece. No sabían que los estaban filmando. No se lo cuentes a alguien hasta que no tengas pruebas contundentes. ¿Qué más pruebas? ¿Qué pasaría? Es muy difícil ver desde este ángulo. Rafael, está inconsciente. ¿Le dirás a su madre? A su madre no le diré. Pero le digo a él. Alguerra, está ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Dónde está? Oye, revisé toda la escuela. Hasta entré al baño de mujeres. Fue genial, pero Nikki no estaba ahí. Sé que tiene que ver con lo de Guy. Estoy segura. Si no, ¿por qué no aparece? ¿Quieres que hable con sus padres? Ten cuidado. ¿No tienes miedo que explote? Ayer no pasó nada. Espera. Ayer había un archivo que decía Sohari, hoy no está. ¿Tienes tendencia a aparecer y desaparecer? Basta, Sushi. Son cosas serias. Ya se fue. ¿Damar? No, el archivo. ¿Todavía aquí? ¿No se fueron? Ah, no. Me preocupa mucho Guy. Ajá. Muy bien. Es algo raro. Habnón haría lo mismo. Ajá. Sushi. Tenías que traer a Shahar. ¿Quieres encontrar el archivo, no? Yo sé forzar una puerta, no decodificar una computadora. ¿Se te congelaron las manos? ¿Te las caliento? Prefiero las computadoras del Pentágono y no tocar esta. Es la computadora de mi papá. Él me lo pidió. Conozco esta computadora, Sohar. Digo, solo por fuera. Si tiene que ver con una pelea entre ustedes, no lo haré. ¿Lo convenzo a la fuerza? No. No. Shahar, si hay alguien en esta escuela en quien confío y que si por casualidad hay algo en esa computadora que nadie deba saber y se va a callar la boca y le será fiel a Amnon, ese eres tú. Eres el único capaz de hacer eso. Es muy importante. Muy importante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? El equipo de terapia intensiva intenta revivir a Guy. El que borró eso sabe lo que hace. No está y no puedo recuperarlo. No existe el no puedo. Existe el me golpearon. Estamos hablando de Amnon Green, mi ídolo. No, no puede ser que no haya una copia de seguro externa, ¿me entiendes? Esto, esto contradice nuestros puntos de vista. Quiero decir los suyos, quiero decir los míos, que hay que copiar todo. Hay que copiar todo. Muévete. Todos estos que se creen que saben. En dos segundos te lo encuentro acá. ¿Qué es esto? ¿Te referías a esto? Sí. Es este. No puedo cuando me miran. Entra, ya. Ya. Se supone que... Sí, ya. Gracias. No hay de qué. ¿Estás esperando que te dé un beso o qué? Podría... ¿En serio? ¿Estás aquí? Por favor. Sí, yo te beso. ¿Quieres? ¿Con la lengua? Ven, ven, ven. Te voy a besar. Ven, ven aquí. Yo te estoy esperando. ¿Qué? Tanto problema para esto que para mirarme a mí no entiendo. No sé, no tengo valor. Yo estoy contigo. ¿Encontraste a la chica? No, pero encontré esto. ¿Puedes hablar? Ya sé qué me vas a decir. No es una bacteria ni un virus. Todo es mi culpa. No es cierto, Oila. Quieren algo de mí. No pasó porque sí. Te estás adjudicando cosas que no son. No tienen que ver. Lo podía haber evitado. No hice lo que tenía que hacer. No me preocupé por los vampiros. Y ahora uno no se mueve hasta que no te afecta. Ahora él está ahí adentro y o se salva. Entendí que tengo que hacer todo. Solo que no quiero salvar el mundo en su honor. Lo quiero salvar por él. Vamos a tomar un poco de aire. Vamos. Michael, tengo que decirte algo. Pero prométeme que no me lo vas a reprochar después. Entiendo. Sé que estas cosas no deben decirse en voz alta. Pero si le pasó algo acá y de alguna manera él la tiene que ver. Sara, ¿cómo él la va a tener algo que ver? No entiendo tu conducta. ¿Qué sospechas que le haya dado algo? Dijeron que no encontraron rastros de drogas. Está bien. Solo digo que... Solo digo que sí. Que si de alguna manera, por ser así de rara, le pasó algo malo a Gai. Sara, no digas cosas de las que puedas arrepentir. Sí me arrepiento, pero... Te digo que hago caso a mi instinto maternal. Y siento que ella tiene que ver con el hecho de que la vida de mi hijo esté en peligro. La habitación 18, favor de pasar a urgencias. Tamar, si no empiezas a hablar, voy con esto a la policía. ¿Quieres sangre? Consíguela solo. ¿Qué es esto? Vampiros. ¿Qué? ¿Perdón? Viven entre nosotros todo el tiempo. Te dije que el camino es sin retorno. Tenemos un problema. Hombre, ¿qué haces? Lo siento, no hay remedio. ¡No, Gai, no! Doblaje hecho en México por AF The Dubbing House. Just listen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!